Y no va a pagarla. No voy a pagarla. Yo lo voy a dejar a la policía. No voy a pagarla. La comerciante de ropa Carmen Rosa Salinas Marquina no tema a los extorsionadores, que desde el pasado sábado le exigen 10.000 soles para no asesinarla. Incluso balearon su vivienda, situada en la calle Sinchirroca, 634, del sector Río Seco, del distrito del Porvenio. ¿Cómo llegaron a atacar su vivienda? Primero me llamaron, pero yo pensé más que era una broma. Eso era una broma y luego apagué el celular. No me di cuenta tampoco, no leí los mensajes. Y se me ocurrió por llamar y veo los mensajes. Que me van a matar y que cuando yo abra mi puesto voy a morir. Carmen, quien tiene un puesto de ventas en el mercado 7 de junio, a pocos metros de su vivienda, asegura que casi todo el dinero que gana lo utiliza para pagar las deudas que adquirió para montar su negocio. No, no, yo no cuento, me ven así que vendo, pero todo eso de acá, es banco, es banco y prácticamente estoy endeudada, no sé, yo no tengo dinero para pagar esa cantidad. La agraviada ha denunciado el hecho en la de Pincrieste, asegura que los maleantes que la extorsionan serían sus vecinos. Comentan que sí saben, pero no, no quieren arreglar. No, no quieren arreglar. Dicen que sea un delincuente de la zona, ¿no? Sí. Carmen Rosa es valiente. Ella asegura que no le temen a los extorsionadores y tampoco a la muerte. Por eso no pagará un solo sol. Estoy vendiendo. Dicen que van a matar, que me maten, pues que voy a hacer. Ciertos. Sí, sí, sí. Gracias por ver el video